comunidad bonita un abrazo inmenso para cada uno de ustedes lleno de muchas bendiciones simplemente agradecerles por estar aquí en mi canal por continuar aquí en mi canal mi linda comunidad fiel mi comunidad pestañuda bueno hoy no les voy a dar como tal una receta pero sí les voy a estar dejando en mi cajita de información y en el primer comentario siempre vayas en a los comentarios porque yo en el primero les dejo enlaces y hoy les voy a estar dejando dos o tres enlaces de recetas de axilas hoy lo que voy a hacer es con mucho respeto mostrarles mi ritual de axilas como yo depiló mis axilas y el por qué no las tengo manchadas créanme que hace unos cuatro años exactamente atrás yo no hubiera sido capaz de hacer un vídeo de estos yo soy una persona gordita soy gruesa he tenido subidas y bajadas de peso entonces lógicamente tengo mis brazos flaciditos mis brazos son gorditos pero 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 no tienen manchas mis axilas no están manchadas tengo pechos y son los que me voy a estar quitando hoy así que les voy a mostrar la manera como yo lo hago para que no se me manchen para que esa piel no se reseque resulta que nosotros cuidamos mucho la piel del rostro sobre todo pero esas áreas escondidas no es que las cuidemos mucho y es necesario por salud y por estética porque uno se puede poner una blusita puede levantar el brazo puede hacer ejercicios en la calle y no se va a ver esa piel manchada o reseca porque muchas personas no la tienen de repente tan manchada pero si reseca y se ve la piel como arrugadita y uno la toca y es lijita esa piel tiene que estar muy suavecita y aparte de eso blanquita así que lo de el blanco lo del tono de la piel se los voy a dejar en el primer comentario en la cajita de información para que vayan blanqueando esa zona poquito a poco créanme que yo aunque no tengo las axilas manchadas de vez en cuando me hago esas mascarillitas y me funciona porque se le pone a uno como de un solo tono esa piel así que lo primero yo lo primero que hago es coger mi espejo y verificar asegurarme bien o darme cuenta bien hacia qué sentido va mis vellos aquí en este caso y yo siempre lo he sabido es que de la axila para abajo la mitad están hacia abajo y de ahí de la y de esta mitad hacia arriba están de para allá o sea que tengo que hacer dos tirones y es uno para abajo y uno para este lado entonces yo ya sé hacia dónde va la dirección de mis vellos pero lo primero que yo hago es en seco así en seco yo me coloco uno de estos guantes de exfoliar y para no maltratar mi piel y para que los pelos que estén incrustados los vellos que estén incrustados y perdón la redundancia se desencrusten o sea se zafen entonces lo que yo hago primero es exfoliar así con mi guantecito en seco en seco durante un minuto el segundo paso que yo hago es el siguiente bueno aquí lo voy a hacer con agüita de rosas pero por lo general lo hago con agua voy a humedecer mi axila y voy a exfoliarme con un exfoliante para el cuerpo porque esta piel es delicada pero no es tan delgada no es tan débil así que soporta y el exfoliante de rostro tiene unos granulitos muy delicaditos así que aquí yo necesito hacer una exfoliación más fuerte entonces yo me exfolio durante unos dos minutos esto va a hacer que se abran mis poros esto va a hacer que se eliminen las células muertas esto va a hacer que el vello salga más rápido y yo no sienta dolor porque simplemente con la exfoliación estoy ayudando a la piel para que se abran los poros durante unos dos minutos exfoliación después de terminar mi exfoliación voy a limpiar muy bien la axila ahí yo tengo que verificar que no quede nada de exfoliante los exfoliantes suelen tener un poquito de grasa así que si yo dejo algo de exfoliante simplemente mi depilación no me va a funcionar porque no me va a pegar bien la cera así que aquí yo me voy a limpiar muy bien y voy a esperar unos cinco minutos a que esa piel esté totalmente seca bueno aquí tengo derritiendo mi cera yo debo verificar que no esté muy caliente porque las ceras muy calientes me van a maltratar la piel me voy a quemar y en tres meses me va a salir la mancha y si la cera está muy fría también me voy a maltratar y también me voy a manchar así que por lo general esas maquinitas tengo una maquinita de estas dicen aquí arriba la temperatura a medio o si tú no tienes maquinita y vas a derretir tu cera al baño de maría no lo recomiendo en microondas se calienta mucho al baño de maría entonces tú vas midiendo tú vas tocando la tacita por fuera bueno si alguien lo sabe hacer con microondas es respetable a mí en lo personal no sé una vez lo hice y me queme no sé si es que no lo supe hacer entonces aquí tengo derritiendo mi cera algo también muy importante es lo siguiente mi palito de paleta o mi baja lengua siempre tiene que ser nuevo recuerden que cuando retiramos la cera estamos generando partículas de sangre pequeñitas porque estamos hablando la raíz de unos vellos gruesos los vellos de la axila tienden a ser gruesos así que siempre tiene que estar limpio el palo o sea uno nuevo y esto para la basura a mí en lo personal me gusta mucho utilizar esta tela esta tela porque cuando lo hago con un papel que venden para depilar se me queda pegado entonces no sé si es que también yo no lo sé manejar porque cuando yo me mando depilar las niñas lo hacen con ese papel pero no sé si es la posición que yo uso pero entonces siento como más seguridad con estas telitas estas telitas las venden ya así para depilar la depilación en cera y son con las que hacen las camisas de los colegios de los niños así que yo ya las tengo aquí cortaditas y listas porque así grandes se me facilita para hacer mis tirones entonces ahora voy a empolvar mis axilas para evitar que la cera me quede pegada directa a la piel utilizo polvos y eso va a ser una protección para que no se me quemen también las axilas ya después de empolvarme entonces tomo la cera yo les dije mal este estos vellos míos van de abajo hacia arriba hasta la mitad así que la cera está tira caliente los polvos me protegen muchísimo cuando yo lo hacía sin los polvos créanme que se siente el calor ahora inmediatamente voy a colocar mi tela yo coloqué mi cera de abajo si de abajo hacia arriba porque así vienen los vellitos entonces aquí yo ejerzo presión para que pegue muy muy bien y voy ya a alar quiero mostrarles que salieron todos 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 los vellitos si se ven ahí sí claro y se ven perfectamente no sentí absolutamente nada nada y me queda súper suavecito y ahora lo voy a hacer de aquí para allá entonces aquí de pronto se me arrancó un poquito se me cayeron un poquito los polvos así que vuelvo y hago en este pedacito porque esto me va a proteger bastante vuelvo y cojo mi cera y aplico al contrario donde van mis vellos dos veces a donde yo vea que no me queda nada me disculpan porque me voy a tener que mirar acá en el espejo para verificar que todo esté bien aquí abajo me faltó un pedacito de cera en este pedacito tengo vellitos ahora coloco mi telita nuevamente el trozo de tela limpia acá me agarro un poquito la piel ejerzo presión para que quede bien bien pegada acá me ejerzo presión y sin pensarlo hago 1 2 3 y listo aquí me salió el resto todo este vello yo tenía yo sé que de pronto ustedes decían pero casi no tiene sí la verdad si tengo a ver voy a acomodar acá la luz para que vean que mire todo lo que me arranque y créanme que no sentí nada no sentí ardor no sentí dolor y me quedaron súper limpiecitas voy a verificar nuevamente acá con el espejo y creo que aquí arriba me quedó un poquito de vello y aquí abajo pero muy mínimo así que simplemente yo voy a repasar con mi telita ya más pequeñita pero voy a volverme a poner polvos ahora con más veras tengo que poner polvos porque la piel ya ha sido resentida pero si se dan cuenta no me quedó absolutamente nada de rojo entonces aquí yo ya sé a dónde tengo que volver a pasar mi cera vuelvo y verifico voy a poner este espejito acá al frente para poder mirar créanme que grabar esto así solita se me hace un poquito difícil entonces acá coloco el espejito y aquí yo logro mirar a dónde me quedo acá y acá ahí sí puedo ver bien lo puse en el ladito del aumento entonces aquí vuelvo y cojo el palo con mi cera y es acá y el otro es acá ahí es donde yo veo los vellitos así que aquí ejerzo presión halo de una y lógicamente salieron los vellitos con este mismo puedo hacer ahora el lado contrario ejerzo presión que se me pegue la cerita halo ya no duele absolutamente nada y claro que sí ahí salieron un montonón de vellos y ya siento que me quedó totalmente limpia ahora con un pedacito de la telita limpia yo hago esto para quitar cualquier pedacito de cera cuando tú aplicas los polvos créanme que no les queda cera pegada para nada cuando yo no hacía lo de los polvitos me cansé del brazo este uno sentía bajaba el brazo y eso todo pegachento no miren les puedo asegurar que acá no me quedó absolutamente nada 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 porque también son buenos los polvitos recuerden que ya estos poros quedaron súper abiertos entonces el polvo blanco va a ser lo primero que entre en la piel y eso tampoco va a dejar que se nos manchen las axilas así que es un truco muy bonito para todo para el dolor para la facilidad que no se manche y para blanquear la axila así que no, ya no tengo absolutamente nada esto se va para la basura y continuamos con el ritual ahora me gusta hacer lo siguiente yo tomo una vasijita y utilizo dos cucharadas de arcilla puede ser arcilla azufrada esta es azufrada a mí me gusta la azufrada porque esa se caracteriza para servir para los barros para las cicatrices y las manchas así que esto va a hacer que la piel se suavice esta arcilla azufrada o arcillas va a tomar dos cucharadas dos cucharitas esto es una cucharita un poquito más grande que la tintera entonces más que todo esto es una cucharada y un poquitico esas arcillas las consiguen también en tiendas naturistas venden la arcilla verde la arcilla amarilla la arcilla azufrada la arcilla de... bueno eso hay ahorita un montón de cosas a esta cucharadita de arcilla cucharada de arcilla le voy a aplicar también voy a calcular un poquito menos de cucharada también de agua o sea una y una una cucharada de agua una cucharada de arcilla y aquí lo voy a mezclar muy bien y con una brocha voy a estar aplicándome se lo va a resumir inmediatamente esa piel porque recuerden que los poros nos quedó abiertos estas arcillas son nutritivas, son hidratantes, son mineralizantes va a ayudar a que esa pielecita se restaure, se regenere, se sane, descanse porque esto lo vamos a hacer con agua fría y aparte de eso no se nos va a manchar y no nos va a quedar en mal estado así que aquí ya está mi arcilla y me la voy a aplicar con una brocha esta arcilla la colocamos y nos vamos a quedar así durante unos 10 minutos bueno ya pasaron 10 minutos aquí ya también lo hice en mi otra axilita pero esta lleva menos tiempo así que ahora con agua de rosas esto si háganlo por favor ojalá con agua de rosas porque en este momento la piel se está refrescando, se está nutriendo porque acabamos de quitar prácticamente como una capita de piel cuando hacemos cera estamos levantando una capita de piel así que ya pasaron 10 minutos se siente súper rico y ahora con agüita de rosas y un pañito yo voy a retirar muy bien toda mi arcilla y procedo a hacer un último paso me voy a aplicar gel de aloe vera ese vídeo se los voy a dejar en el primer comentario como nosotros mismos hicimos gel de aloe vera el gel de aloe vera es una maravilla es una maravilla milagrosa o sea, este gel lo que va a hacer es que nos va a cicatrizar la piel prácticamente o sea, voy a utilizar otra toallita porque quiero verificar que me quede muy limpia mi axil el gel, el aloe vera nos va a cicatrizar o sea, va a cerrar los poros sanamente ejemplo, si te quemaste, si te ardió o si te alaste mal y te maltrataste el gel de aloe vera va a regenerar y va a sanar en un 2x3 esa pielecita y también no va a dejar que se manche por eso tenemos que retirar muy muy bien todo lo que hayamos aplicado en este caso aplicamos nuestra arcilla azufrada el gel de aloe vera lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar secar así que aquí ya quité totalmente voy a aplicar una rociadita de agua de rosas dejo que se seque y aplico mi gel de aloe vera aquí tengo gel de aloe vera es muy fácil ojalá ustedes cuando empiecen a depilarse las axilas coloquen un poquito de gel de aloe vera en la nevera con eso se lo van a aplicar totalmente frío y va a ser mire el cierre con broche de oro para regenerar las axilas y para que se sienta súper chévere esa área porque se va a sanar totalmente este gel recuerden una dos aplicaciones y no lo quito lo voy a dejar por durante dos horas eso se seca súper rápido y ya después lo retiro y me aplico mi desodorante les aconsejo que sea un desodorante muy suavecito que por nada del mundo se vayan a aplicar nada agresivo ni limones ni nada de eso para quitar el mal olor sino que sea un gel un desodorante muy 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 suavecito ahora nos venden desodorantes orgánicos desodorantes naturales esos son buenísimos especialmente para este momento de resto utilicen de cualquiera yo les dije en un vídeo que yo utilizo desodorante de hombre me gusta muchísimo así que amores lindos espero que les haya gustado esta rutina es como yo lo hago voy a terminar acá con mi otro bracito y ya quede sin pelitos y nada ojalá les haya gustado y hayan tomado alguna nota de aquí algún apunte de aquí o no sé si ustedes lo hagan ya o lo hagan mucho mejor no sé el hecho es que quería mostrárselos porque muchas de ustedes me preguntan que por qué se manchan las axilas o cómo se quita o cómo se quitan las manchas bueno en el primer comentario les voy a dejar vídeos de esos pero lo importante es el procedimiento cómo lo hagamos y recuerden que cuando ustedes vayan a algún sitio a hacerse que la cera esté limpia que el palito esté nuevo que la tela todo verifiquen que todo esté al pie de la letra porque muchas veces no nos manchamos nosotras mismas sino otros y a los 3, 4 meses uno pero las axilas por qué se menegrearon de esa manera entonces es por muchos pasitos que nos saltamos o que no nos damos cuenta cuando nos mandamos a hacer este procedimiento y se perjudica mucho esa área de la piel besito grande pestañudo que mi jesús me los bendiga y gracias por seguirme en todas, todas, todas mis redes sociales chao